En el capítulo anterior Nuestra primera figura y una de las más importantes es el corazón ¿Me parece un poquitito a un youtuber? En ese post se llama Edmundo Han de decir que me parezco es que a Armando, al niño ¿Me parezco? Freddy, ¿cómo es la técnica? Para aprender sin tener que botar ni café ni leche Primero lo que debo hacer es colocar un poco de agua simulando que este es mi espresso ¿Vis? Sí, aquí sería como si estuviera el café ¿Listo? Y después... Con mi jarra la subo, ¿verdad? Desde aquí comienzo a hacer mi primer vertigo Fíjense que mis movimientos en círculo son dentro del líquido y no fuera de él Cuando ya estoy listo, paro, bajo la jarra y desde aquí comienzo a dibujar Es decir, aquí lo muevas así un poquito para hacer el corazón simplemente... Para hacer el corazón, estos movimientos en círculo Luego bajo la jarra y un golpe seco y ahí comienza a llenar ¿Sí? Ok Al momento me va a empezar a manchar Me va a quedar la mancha redonda blanca Cuando ya considero que se me está llenando la taza Subo y con esa línea delgada termine La base es chocolate y le colocamos no un espresso completo Sino simplemente la cantidad suficiente para diluir el chocolate que tenemos ahí Cuando va en círculos la texturización es muy buena Cuando va en olas le quedan burbujas muy grandes Y la espuma es muy gruesa y es muy complicado dibujar allí Grupo para ustedes Entonces, tienen que quede mejor definido Para que haya más contraste Un poquito de coco, un poquito de chocolate Sirve mucho Cuando es moca, ¿no? Cuando es cappuccino no le colocamos Sí, cuando es cappuccino Y ahí lo cambiamos de cappuccino Solamente hablando en temas de presentación No más Mucha Está delicioso Está delicioso Miren, estoy en la parte de atrás del bar Me han atendido súper bien Freddy me ha atendido súper bien El equipo Aquí hay un parcero haciéndonos Unos americanos Hola, ¿saben qué tal? Cristian está aquí trabajando Pero unos americanos de unos clientes Mejor dicho, yo estoy aquí interrumpiendo El servicio Pero todo con una buena razón Y es precisamente contarles de este lugar Acá de traer unas galletas Están delicioso O sea, les mantienen frías Les mantienen como frías Pues están frías Están chiclosas Oye, a la gente le va a pesar Tomarse este tipo de cafés Pero también le da gusto ¿Querés hacer uno con romp y amistad? Aquí nos están ofreciendo rom, vean ¿Hay rom? Sí, rom Le acaban de ofrecer a Freddy Y yo me metí en la conversación Porque le ofrecieron rom Yo les dije, bueno, si hay rom Que se pueda hacer un café con rom Yo nunca me he probado un café con rom ¿Se puede hacer un café con rom? José, bienvenido Gracias José, trabajo aquí con la industria de licoros del valle Vamos a hacerle la cuña José, muy amablemente Ofreció un ron Excelente ron bayuno 100% Bateria prima de Valle Caucana Y vamos a hacerlo en un café Añejado aquí en el Valle del Cauca Aquí voy a colocar Una onza de chocolate Una onza de café Más dos de De ron Listo Este va a hacer frío Para Miren, aquí está la copa Y aquí está el mixer Vamos a ver cómo queda, muchachos Miren la copita aquí Y esta va a hacer la presentación final Borramos un poquito mi galleta Y el café que ya me vengo tomando Parceros Qué pena de luz Pero estamos en un bar Espero, espero que Que les guste Otra cosa que les quería decir es que Si no se han suscrito a este canal Esta es una oportunidad Suscríbanse Digan las notificaciones Solamente lo que les pasa Apóyennos ¡Suscríbanse! Bueno, vamos a probar Háganle pues Pruebe, prebe ¿Qué pasa si decís que no está rico? Si no está rico Arroba la cara Pero no, no Te metes en un problema No, ahí tenemos que llegar y comer La parada Olor Sabe a café No sabe Lo invade el alcohol Uy, sabe muy bueno Déjenme decirles que si uno quiere Ponerse contento una tarde con esto Muy bien, ¿no? No es invasivo Realmente no quedó nada invasivo Se siente obviamente que tiene alcohol No sabe cómo superar el ron Podría incluso Mentiras en A nariz y se siente que es ron Obviamente Pero quedó delicioso Muchachos ¿Les gustó? Les gustó Espero que sí De verdad De todo corazón Espero que se antojen Si están en Cali vengan al hotel Mario Se pueden quedar acá A mí Es una piscinita Es súper bacana Quedó Estoy pendiente realmente con el hotel No porque el hotel no lo invite Ni nada Sino porque realmente lo he probado Tienen un brunch muy bacano Muy rico Y muy completo Nunca me he quedado en el hotel Pero la gente me ha hablado súper bien Marriott Si algún día me quieres invitar A probar Cómo es estar una noche acá Gracias Esa invitación te la recibo Con todo el gusto Y obviamente Para que hablemos cosas De las que pasan aquí En nuestra ciudad Muchachos No se olviden obviamente De suscribirse De darle un like Si les gusta el video Este YouTube de ustedes Estoy pendiente de sus comentarios Síganme en las redes sociales Y las voy a dejar aquí en abajo Si les gusta Por favor comenten Si quieren aprender Algo más de café Por favor De verdad Coméntenlo también Vamos a empezar a hacer Más cositas así Para que Digamos todos nos informemos Y aprendamos más De café Como siempre Esto he dicho Muchas muchas gracias Por vernos Gracias por seguir aquí Hoy fue un poquito más largo Pero sé que vale la pena Sé que les va a gustar Porque a muchos Muchos les gusta Venir a YouTube Precisamente aprender Y para mí es un gusto También aprender De estas cosas Que realmente A mí A mí personalmente Me encantan Si quieren antojarse El café todos los días No se olviden Seguirme en Instagram Y nos vemos por ahí muchachos No se olviden De gostarse de la vida Pasársela de locos Nos vemos Chao 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 Jorge ¿Cómo estás? Gracias Gracias por preguntar En el video anterior Acerca de los bares ¿Cuál la presión Que se debe poner En mi experiencia? Mira Según mi experiencia Uno debe poner solamente Entre 9 y 10 Bares de presión Cada máquina es diferente Algunas ofrecen más Como más presión Sobre el café Pero depende De la copa Te depende De la granulometría Del café Y depende Obviamente De la máquina Que estés utilizando Del café De la計rante Teール Alucin Gracias.